Primero, en este fin de semana, en todas las costas del departamento, ya bajan a la costa el servicio de guardavidas. El Ministerio del Interior dispuso todo lo que es el operativo Verano Azul, que es el reforzamiento de todos los operativos de prevención, patrullaje de toda la costa particularmente. El Ministerio del Interior comienza también en los próximos días, de manera más intensa. Este verano hay casi que una duplicación de la presencia de la Guardia Republicana en lo que es el servicio de patrullaje y de trabajo en conjunto con la policía para prevenir dificultades en materia de seguridad. También estamos coordinando, junto con la policía, aspectos mojones del verano. Por ejemplo, el Carnaval de la Pedrera, que la próxima semana tenemos una asamblea junto a los comerciantes y vecinos de dicho balneario. También están las obras que el Ministerio del Transporte, que ha coordinado con la Intendencia, porque esa obra de la Ruta 15 impacta fuertemente en la ampliación de los puentes, en tres puentes del tramo entre Roche y La Paloma, y en todos los accesos a los balnearios, dotando de mayor seguridad el ingreso a todos los balnearios, desde que se ingresa a la intersección de la Ruta 15 y 10, al ingreso a Costa Azul, La Guada, Barrio Parque, La Paloma. Se están inaugurando el 20 de diciembre con la presencia del Ministro de Transporte. Es una obra muy importante que impacta directamente también con lo que tiene que ver con la afluencia de los turistas en esta época, pero es una obra también para quienes viven todo el año en ese lugar.